Muchas veces como jugador no te gustan las decisiones, no te gusta estar en el banco, principalmente a mí me molesta mucho. Hace un par de días, el Ajax publicó una entrevista con Edson Álvarez en su canal de YouTube. Una publicación en la que el mexicano no se guardó nada y explotó para mostrar su descontento por la poca actividad que ha visto durante la actual temporada. Es por eso que quisimos adentrarnos un poco más para conocer todos los factores que lo han llevado a ser uno de los aztecas más irregulares en el fútbol del viejo continente y tener un papel cada vez más irrelevante en la cancha de la Jocan Cruyff Arena. Pero antes de seguir, no te quedes en la banca, suscríbete y prende la campanita para que seas todo un titular de esta comunidad. Te prometo que te vas a divertir. ¿Quieres saber por qué Edson Álvarez no juega con el Ajax? Pues quédate, yo soy Rix y hoy en Once Inicial lo analizaremos. ¿Crees saber todo sobre los mexicanos en Europa? Te aseguro que puedes saber más. Solo tienes que descargar OneFootball para que estés al día de todo lo relacionado a tus jugadores favoritos. En la cajita de la descripción te dejamos el link, bájala, apoya al canal y no te pierdas de ninguna noticia. A sus 23 años, Edson Álvarez apenas está viviendo su segunda temporada en Europa. Lamentablemente para él y para los intereses de la selección mexicana, las cosas no han salido como se esperaban y no ha podido ganarse la confianza de su entrenador en lo que va de la presente campaña. Apenas ha visto acción en 420 minutos del Campeonato de los Países Bajos, es decir, en un pobre 22% de los minutos disponibles para el equipo de Ámsterdam. De hecho, no salta a la cancha como titular para encarar algún partido de la Liga desde el 20 de septiembre de 2020. Una estadística que si bien se parece mucho a lo que registraba durante la campaña anterior, habla del cómo no ha encontrado un sitio más allá de ser una pieza para las rotaciones. Algo que se confirma cuando vemos que el único torneo en el que presume ser un habitual es la Copa. Además, el propio estratega del conjunto holandés constató que lo contempla con ese rol, pues en diciembre, cuando surgieron rumores de una posible salida, Eric Ten Hag declaró que no quería dejarlo partir, ya que en primavera su calendario se hará más complicado y necesitan un vestuario amplio para poder afrontar la exigencia de un partido cada tres días. Entonces, la pregunta es, ¿qué es lo que ha llevado al mexicano a ese papel secundario? Y para responderla, tenemos que tomar en cuenta un montón de factores. En primera instancia, podríamos achacar los males a su capacidad para desempeñarse en distintas posiciones del campo. Sí, como lo escuchas, esa característica que en otros equipos de la élite es valorada al punto de ser casi indispensable en Ajax podría ser la causa de la poca actividad del machín. Pero te preguntarás por qué. Y para despejar cualquier duda, vas a con remontarnos al 2020 para recurrir a las declaraciones que un viejo conocido del club holandés dio sobre este tema. Según Frank De Boer, la adaptación del mexicano era complicada debido a que el club podría tener la duda de en qué zona del terreno de juego era mejor utilizarlo. Recordemos que cuando se anunció su llegada en el verano de 2019, muchos pensamos que podía convertirse en el relevo natural de Matthijs de Ligt, que en ese mercado salió rumbo a la Juventus. Sin embargo, desde esos días hasta la actualidad, casi todas sus actuaciones se han dado como mediocampistas de recuperación. Una decisión que terminó por jugarle en contra, ya que ahí se encontró con más competencia de la esperada. Asimismo, la prensa no lo ha ayudado. Pues por poner un ejemplo, el diario de Telegram, uno de los más influyentes de aquel rincón del viejo continente, ha calificado a Lex de la América como uno de los peores fichajes en la época reciente, poniendo en duda los casi 16 millones de euros que desembolsaron por él. Análisis que en su momento hizo eco en la afición holandesa, y en redes sociales llegaron a señalar a Edson como un tipo técnicamente torpe y lento, algo completamente nuevo para el jugador, pues en la Liga MX daba la impresión de ir sobrado. Pero antes de que el antisistema que varios llevan en el interior, empiece a gritar a los cuatro vientos que esto es lo que pasa, cuando un inflado de Televisa llega a Europa, habría que detenernos a analizar un poco del estilo de quienes actualmente ocupan la titularidad, para tener un poco más de contexto. El Ajax es uno de los cuadros con más escuela, y eso nadie lo puede poner en duda. Su tradición los obliga a ser un combinado ágil, que busca imponer condiciones en cualquier cancha, y donde el esfuerzo para atacar y defender no se puede negociar en ningún momento del partido. Es por eso que buscan y forman jugadores que cumplen con esas características. En ese sentido, no podemos ocultar que Edson ha quedado a deber, comparado con Ryan Gravenberg y David Klassen. El primero, con 18 años, es considerado como una de las joyas más importantes para el futuro de Holanda, ya con algunas convocatorias a la naranja mecánica, y con un estilo al que varios expertos le encuentran un símil con la mejor versión de Paul Pogba. Mientras que el segundo es otro formado en casa, que volvió para esta temporada luego de una aventura en el Everton de la Liga Premier, y lo hizo a sus 27 años, con el cartel de ser el box-to-box que necesitaban, luego de la salida de Van de Vick, que actualmente milita en el Manchester United. De ahí que la balanza se incline a favor de los tulipanes. Y ojo, acá es cuestión de percepciones. A título personal, creo que si bien el Machin también podría entrar en el costal de los todoterreno, termina por quedar a deber en algunas facetas ofensivas, sobre todo a velocidad. Aunque en México lo vimos clavar goles fundamentales en campeonatos de la América. No obstante, la creación no es una de sus mejores habilidades. Ahora bien, ¿qué podría ser lo mejor para el mexicano? Una buena opción sería apretar para buscar por lo menos una sesión, para así mantener su crecimiento en el viejo continente. Y como mencionamos al inicio, ya ha sonado para otros equipos. Principalmente para el Valencia de la Liga Española, equipo que de acuerdo con información de algunos diarios ibéricos, ya habrían tenido un par de acercamientos, pero fallidos. Y ahora, antes del cierre del mercado de pases, volverían a apretar para lograr la transferencia. Además, guardando todas las proporciones, Andrés Guardado ya demostró que la transición Holanda-España puede ser exitosa. Lo cierto es que en este punto se ve difícil que el Ajax se permita la salida de un futbolista, al que a pesar de no darle minutos, lo siguen viendo como una inversión en el mediano plazo. Algo natural en su modelo de negocio. Afortunadamente para Edson Álvarez, la sobrecarga de partidos en el cierre de la campaña podrá traerle nuevas oportunidades, y dependerá de él si logra darle la vuelta a la situación. Otros paisanos, como Irving Lozano o Diego Lainez, ya han mostrado el camino. Asimismo, en la entrevista que le realizó el club, dio a conocer que su familia ya pudo sortear todos los problemas migratorios que le impedían acompañarlo en su aventura por los Países Bajos. Así que tiene una cosa menos de la cual preocuparse fuera del terreno de juego, y eso podría ayudarlo a ir creciendo dentro del esquema de Eric Ten Hag. Pero cuéntanos, ¿crees que Edson logre consolidarse en el Ajax o debería cambiar de equipo? Déjalo en los comentarios, nos interesa mucho leer tu opinión. Y si estás de acuerdo con nosotros, nos ayudarías un montón dejando tu like. Muchas gracias por ver el video. Suscríbete, dicen que si no lo haces, Edson jugará menos que el ayuno en el Atalanta. No olvides prender la campanita para que seas de los primeros en ver los nuevos videos. También puedes seguirnos en todas nuestras redes sociales. En ellas hacemos contenido todos los días, para que no te pierdas nada del deporte más hermoso del mundo. ¡Suscríbete al canal!